Muy bien. Muchas gracias. Y ahora esperamos el tiempo. Y ahora esperamos que nos interesen por visitar todos los enclaves, tanto naturales como culturales, de los municipios que más han trabajado en los últimos años por favorecer este tipo de iniciativas. Solamente deciros una cosa y es que Ardales es el corazón de la sierra de Málaga. Ardales tiene mucho por descubrir y queremos seguir siendo ese municipio turístico del interior de Málaga referente, ya no solo a nivel provincial, sino por qué no intentarlo a nivel regional. Por ejemplo, desde la misma plaza puede acercarse hasta el Puente Romano e incluso visitar el Castillo Turón o ver la iglesia, el Calvario.